¿Qué es Natiru? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué representa hoy Natiru musicalmente? Bueno, musicalmente es una mezcla de música brasileña con música del Caribe, de América Latina también. Empezó, claro, con reggae, la influencia principal, empezó con Bob Marley, claro, pero siempre mezclando, primeramente, con la música brasileña, que es como nuestra mamá. Y después, cuando empezamos a viajar por los países de América Latina, primero Argentina, porque es muy cerca de acá, después, cuando conocimos Caribe, nosotros miramos que los problemas, los problemas y las cosas buenas son muy cerca de la cultura brasileña también. Nos gustamos mucho de la música y empezamos a mezclar con la cultura latinoamericana también, toda. Claro, estamos en Latinoamérica, pero Latinoamérica española, que habla español, no portugués, empezamos a mezclar cosas y hoy Natiru es esta mezcla de muchas cosas de Latinoamérica. Perfecto, precisamente, Alexander, ¿cómo ha sobrevivido Natiru? ¿Cómo ha conseguido sobrevivir Natiru a otros boom, digamos, muy mediáticos musicales como el reggaetón, el funk? ¿Cómo ha sobrevivido Natiru con su esencia musical? Esto es muy natural para nosotros. Yo soy el compositor, de composer de Natiru. Yo tengo una esencia, una forma de hacer canciones, pero parece un poco infantil lo que me voy a decir, pero yo no sigo el mercado. Yo sigo mi corazón en la hora de escribir las canciones. Y nosotros tenemos personas que siguen estas canciones porque las canciones hacen bien para el día de estas personas, para el cuerpo, la alma, la cabeza. En la pandemia, nosotros nos enviaron, las personas nos enviaron muchos mensajes, hablando que las músicas de Natiru ayudaron en el periodo de la pandemia para no quedar en depresión, para no quedar en pensamientos malos, estos tipos de cosas. Entonces, eso es eso. No tenemos un secreto especial. Es solo una banda que hace música como le gusta. ¿O creo que en algún momento las personas dejarán de consumir menos música comercial, inmediata, que clásicos? Creo que la industria siempre va a tener música que quedarán como clásicos y músicas que quedarán como de momento. Creo que es como el viento, como la naturaleza. Tenemos de todo un poco. Y es esto. No tengo más una visión de que las músicas momentáneas son cosas malas. No, las músicas momentáneas son momentáneas y hacen a algunos artistas salir muchas veces de situaciones de pobreza, situaciones de hambre. Acá en Brasil tenemos un ritmo llamado funk, que es similar al reggaeton, muy popular, con músicas que no tienen un mensaje espiritual. Sí, son músicas más para bailar, para la fiesta. Pero, ok. Muchos artistas que viven en la pobreza, en las favelas, hacen un funk y ayudan a sus familias, quedan como personas con dignidad. Y es esto. Yo creo que el arte, sigo mi camino. Y respecto al camino de las personas que están con Nachi Roots, esta es mi misión como compositor. Y la misión de la banda. Y como dice una música de Nachi Roots, desea para todo lo que vendrá, flores blancas, paz y mangiá. Deseamos el bien para todas las personas, casi todas, casi todas. Amor y paz. ¿Cómo analizar el mercado musical en Colombia? ¿Con qué cantante en Colombia haría una fusión? Sí, Colombia es como un hotspot mundial musical como Brasil. Pero Colombia explota, ya explotó muchos grandes artistas populares. Maluma, Shakira, y tantos otros. Pero como hablé ahora poco, tiene también la música más cultural, la música que se quedará en clásico. Vamos a hacer una colaboración con ellos en esta canción. Será nuestra primera colaboración con un artista de Colombia, Nachi Roots y Messier Periné. ¿Cuáles son los hitos de Nachi Roots? Yo procuro mezclar la salud con la gira. Entonces no me gusta hacer 30 conciertos en un mes. Claro, quedaré con más plata y todo, pero la salud, la vida con la familia, la vida con la naturaleza, la vida se pierde. Entonces, nosotros estamos acostumbrados ahora a mezclar cerca de 10, 12 conciertos al mes en el máximo, pero en la media creo que ocho. Sí. ¿Qué tiene de nuevo Nachi Roots? ¿Fusiones? ¿Qué viene de nuevo? Nosotros estamos haciendo un nuevo álbum, un álbum que va a tener muchas colaboraciones en las composiciones, porque en la historia de Nachi Roots, yo soy el compositor de casi 99% de las canciones. Y ahora nosotros decidimos que sería bueno tener composiciones de otros compositores y Nachi Roots quedará solo como intérprete de estas otras composiciones. Y en el álbum será el volumen 2, el volumen 1, Good Vibration, y ahora Good Vibration, volumen 2, con muchas canciones de otros compositores. Entonces, este es el plan más cerca para nuestra carrera. ¿Con qué artistas? Artistas, por ahora creo que mejor dejarlo en secreto. Tenemos solamente ya Messier Periné, pero será Messier Periné Fit Nachi Roots. Nachi Roots va a salir en el álbum de Messier, pero en el álbum de Nachi Roots, que debe salir después de la elección en Brasil, elección presidencial, que será en octubre, pero puede quedar para noviembre. Entonces, después de la locura política, vamos a lanzar otro trabajo. ¿Con sus letras, Nachi Roots seguirá transmitiendo amor y paz? Sí, sí, claro. Es una de las misiones del grupo y también mensajes de esperanza, mensajes que hacen bien a la cabeza de las personas. Entonces, creo que Nachi Roots hoy, las personas que procuran Nachi Roots, procuran para escuchar y quedar bien, quedar en la positiva vibración, como dicen los jamaiquinos. Un gran abrazo de Nachi Roots, muchas gracias. Nos gustamos mucho de tu país, Colombia. Estamos muy felices de tocar ahí, solo. Por la primera vez, ahora 24, están invitados para el concierto en Bogotá. Muchas gracias. Gracias.